Luis Ángel Firpo está de fiesta, 100 años del equipo pampero, pero sin duda su mayor hazaña ha sido haber derrotado a la Juventus de Turín. Sí, a la mismísima Juventus, la vica señora, el equipo italiano. Y es que los toros se terminarían enfrentando en un partido amistoso a la Juventus, derrotándolo 4 por 2 en la tanda de los penales. Fue un partido amistoso, disputado allá en el Coliseo de Los Ángeles en Estados Unidos. Aquel partido se jugaría un martes 11 de junio de 1991 y quedaría marcado para la historia del fútbol salvadoreño. Firpo y el equipo italiano coincidieron en una gira por Estados Unidos. Los toros recién habían ganado aquel segundo título en su historia, el primero de tres consecutivos que llegarían de 1991-92 al 92-93. Los toros eran dirigidos en aquel momento por el uruguayo Juan Carlos Maznik. Vaya, qué gran entrenador el que tenía Luis Ángel Firpo. Y quienes figuraban en aquel plantel fueron Carlos Carlanga Rivera, Miguel La Muerta Estrada, Leonel Calcamobatres, Mauricio Cienfuegos y Fernando de Moura. Entre otros grandes jugadores que tenía Firpo en aquella época. La Juventus venía de quedar eliminada en la Champions de ese año por el Barcelona. En ese equipo figuraban internacionales con la selección azzurra como por ejemplo Taconi, Galia, Bonetti y Vicanio. Eran solo algunos de los jugadores que tenía la Juve. Y solo presentó la Juventus de Turín un cambio respecto a su partido frente a la selección de Estados Unidos. Y es que contra Firpo no estuvo de los titulares en la Juve Julio César. Roberto Bayo, que ya estaba en la Juventus, no fue parte de aquella gira. No estuvo con el equipo italiano. Carlanga Rivera le paró los penaltis a Marcochi y también a Alessio. Y además convirtió el cuarto penal dejando el trofeo en manos de Luis Ángel Firpo. Los toros están de aniversario cumpliendo 100 años. Pero sin duda aquel partido contra la Juve es el mayor logro histórico de un equipo salvadoreño que derrotó a uno europeo. Nunca antes y nunca después otro equipo de El Salvador se enfrentaría y derrotaría a uno de los grandes de Europa.